... Seguimos en Granada Cofrade, en la Televisión Municipal de Granada... ...empezamos ya la segunda parte, recuerden que hoy hasta las 12 de la noche... ...es la cita que mantenemos desde el Salón de Pleno del Ayuntamiento... ...análisis y balance de lo que dio de sí esta última Semana Santa... ...les recordamos que en granadacofrade.tg7.org pueden dejarnos cualquier tipo de apreciación... ...nosotros en la Televisión Municipal continuaremos todavía los próximos meses... ...todos los miércoles acercándoles la actualidad de nuestras hermandades y cofradías... ...por otra parte no olviden que también en facebook.com barra Granada Cofrade... ...encontrarán la forma de entablar comentarios con nosotros... ...y dejarnos también lo que nos desean expresar a raíz de cualquier circunstancia... ...de nuestras cofradías, igual que en twitter, arroba Granada Cofrade... ...y no olviden que en granadacofrade.tg7.com es la página web donde tienen siempre... ...la información de las hermandades y cofradías... ...precisamente la encuesta que mantenemos en estos días... ...que empezamos después de Semana Santa... ...nos acerca a preguntarles cuál es la opinión de la Semana Santa de 2014... ...y observamos que de momento para el 55% es el mejor... ...ha sido la mejor Semana Santa que ellos recuerdan... ...luego mejorable el 20%, menor número de hermanos en fila el 7%, el 7% también buen nivel... ...musical y luego en esos mismos porcentajes el andar costalero y otras circunstancias... ...que estamos analizando, que vamos a seguir analizando aquí... ...en esta tertulia de Granada Cofrade en la televisión municipal. Les recuerdo que nos acompaña Fernando Egea, Rocío Díaz, el presidente de la Federación... ...de Cofradías Antonio Martín y el compañero de COPE Granada Jorge de la Chica... ...que además es el responsable del programa decano de la radio y televisión de Granada... ...que ya son, ¿cuántos años Jorge? Pues 40 y algo. ¿Los que tú no tienes? Los que yo no tengo. ¿Y qué tiene esto? Exactamente, me parece que tiene dos años menos que yo el programa... ...y además recientemente hay un alumno de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Granada... ...que está haciendo precisamente su tesis sobre un programa de radio que dura cuarenta y tantos años... ...ya ha llovido y merece la pena. Sí, sobre todo en estos últimos 14, es cuando más ha llovido. Como fenómeno de comunicación, fíjate que el espacio radiofónico... ...que más tiempo lleva en antena en Granada está dedicado a las Cofradías. Curioso, pues eso, bueno. Seguimos y estábamos hablando del comercio y de la hotelería y de todo eso. Yo quería retomar el tema, hombre, por parte de la Federación, como es lógico, estamos encantados... ...de esa magnífica ocupación hotelera, de que esos bares y restaurantes hayan hecho negocio... ...pero animamos a esos comerciantes, a esos hoteleros, a que también colaboren con la Semana Santa... ...y con las Cofradías, que al fin y al cabo, vemos cuando un día es lluvioso... ...pues posiblemente no tengan esos establecimientos ya tan llenos. Hemos tenido honrosas excepciones, pero bueno, falta que todos los hoteleros, todos los comerciantes... ...pues echen un paso adelante y que colaboren, traten de colaborar. Pues a través de la Federación de Hostelería, que ha empezado a colaborar... ...a través de la Federación de Comercio, que no ha empezado, pero seguramente empezará este año... ...y si no, pues a nivel individual, sobre todo por los sitios donde hay mayor afluencia de público... ...esos hoteles que también se llenan, pues a lo mejor hay muchas maneras de poder colaborar... ...a lo mejor no solo es físicamente aportando dinero, que sería lo suyo. ¿Aportando dinero a todos? Sí. Enseguida entramos a... Pero que a lo mejor también nos dan unas plazas hoteleras y nosotros podemos hacerlas efectivos... ...unas camas, me refiero, ¿no? Es decir, que la colaboración puede ser de distintas maneras. No sé si vosotros al respecto tenéis algo más que apuntar sobre la colaboración de la hostelería, comercio. Ha habido dos iniciativas buenas este año. De un lado, la convocatoria del concurso para los escaparates, una forma también... ...no solo de que colaboren los comercios, sino además también de que se crea ambiente en la ciudad... ...en las semanas previas. Eso hay que puntualizarlo y hay que dejarlo. Y luego, por ejemplo, iniciativas como la de el Bar Sevilla con la saeta de oro... ...que eso también es otra forma de decir estamos con vosotros. De que se involucre, lógicamente. A partir de ahí podremos tener mejor comunicación, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando hacer es eso, que exista mayor compromiso... ...por parte de todos los hosteleros, concretamente la parte que a mí me corresponde. Pero yo creo que ya vamos avanzando poco a poco, Antonio lo ha dicho. En la Magna Mariana hubo una colaboración un poquito mayor, que no había existido anteriormente... ...y ya creo que se ha puesto ahí la semilla. Y poco a poco iremos trabajando para que se involucren más, porque yo creo que estarán encantados... ...y muchos de ellos, habrá algunos que a lo mejor no están tan encantados... ...pero muchos de ellos yo creo que sí, a través de la Federación de Hostelería me consta... ...que hay buena colaboración, buena sintonía y yo creo que va a seguir estando así. Yo por parte del área que llevo, que es turismo en ese sentido, pues toda la disponibilidad... ...porque Antonio sabe que hemos intentado reuniones y cosas para que cada vez haya más compromiso... ...con la Semana Santa en Granada. El concurso de Escaparate ha sido todo un éxito. Granada estaba preciosa, muchísimos comercios tenían llenos de pequeñas imágenes... ...de Ajoar, Cofrade y yo creo que eso ha sido también un éxito de este nuevo concurso... ...que ha puesto en marcha también el área de ocupación de vía pública del Ayuntamiento de Granada. Cuando hablamos de los empresarios cometemos una tremenda injusticia... ...porque creo que aquí lo saben algunos hermanos mayores, hay empresarios que colaboran... ...y muchísimo con la Semana Santa y posiblemente no un sector muy minoritario. Distinto es que desde el punto de vista corporativo, la Federación sobre todo de Hostelería... ...que es la que más se beneficia de la Semana Santa, tendría una obligación... ...pero sólo de carácter moral, por vergüenza torera, de colaborar con las hermandades... ...que tanto beneficio le dan. No se les puede exigir de una forma taxativa, pero sí se les debería de recordar... ...la obligación moral que tienen de colaborar. En muchísimas ocasiones cuando uno habla, y Antonio se habrá encontrado con esa puerta cerrada... ...porque yo como Cofrade, valiendo un medio de comunicación, siempre he pedido... ...la colaboración del mundo de la hostelería, pero te dicen, es que ya colaboramos... ...de manera individual y a lo mejor ese señor que te lo dice, te enseña que en efecto... ...su empresa sí colabora bastante. Aquí cabría una labor de concienciación, pero no se les puede exigir nada... ...puesto que son entidades absolutamente privadas y pueden hacer lo que quieran... ...más allá de lo que he dicho, exigirle que moralmente sí, tienen una obligación de apoyar... ...y apoyar muy poco, y un éxito lo del concurso, pero explicamos por qué un éxito... ...porque en Granada ya había bastantes escaparates que se adornaban... ...afortunadamente durante la Semana Santa, yo he visto en uno incluso... ...que había una imagen no de tamaño pequeño, de tamaño natural, no sé si porque... ...era una óptica y pretendía que se viera bien, pero era de tamaño natural. Pero el concurso lo que ha significado son dos cosas, en primer lugar... ...que aumente espectacularmente el número de comercios que han montado sus escaparates. Yo no tengo la estadística, pero supongo que el doble, visualmente yo me he encontrado... ...un montón de escaparates que gracias al concurso han estado ahí. Y luego el mimo y el cuidado con el que se han montado, no por la cuantía del premio... ...que puede resultar absolutamente secundario, sino por el prurito de obtener una de las distinciones. Y ha habido escaparates primorosos, bueno, algunos incluso, que es que uno los veía... ...y al día siguiente estaba mejorado el escaparate, al día siguiente mejorado... ...y esto va a parecer un altar de cultos. En ese sentido el comercio se ha portado muy bien y se puede seguir portando muy bien. Lo de los hosteleros, pues reclamarles eso, que se metan la mano en el corazón... ...y que actúen con un poquito de moralidad, desde el punto de vista corporativo... ...porque individualmente hay muchísimos y muy buenos... Y saetas se han visto, se han escuchado bastante más saetas este año, es decir, el concurso ha sido positivo. Y ha salido para sacar algunas cosas que estaban dormidas y escucharon... Yo recuerdo a Iván Centenillo cantando en la calle Rosario a los estudiantes... ...en la recogida del Nazareno se han escuchado saetas maravillosas, que siempre lo habían hecho... ...en los últimos años había... En la calle Ganivet también, con buena voz. En la calle Ganivet. Veo aquí también que el Hotel NH Victoria fue uno de los primer premios y lo ayudó una cofradía... ...y creo que quedó estupendamente y la verdad es que yo creo que poco a poco vamos a ir avanzando... ...y subiendo un poquito más, claro que sí. Yo al concurso de escaparates le pediría una cosita, es que ante el éxito, y que no me lo hemos podido ver todos... ...porque a mí es lo que me gusta ver lo máximo posible, que los tengan montados ya para el miércoles de ceniza. Sí, eso es lo que queremos, porque ha sido este año, pues hemos estado un poquito más, lo iniciamos tarde... ...hablamos con Antonio, tanto María Francesc como yo, y luego hablamos con la Federación de Hostelería también... ...y con la de Comercio, así que yo creo que el año que viene lo haremos con más antelación... ...y esperemos que con más participación también. Vamos, si os parece, compañeros y miembros de la mesa, a darle la palabra también a los hermanos mayores... ...que a fin de cuentas tenemos ganas de escucharlos, que ellos también expresen su opinión... ...y como me imagino que Enrique González Mero será el primero que quiera abrir el turno... ...hoy no viene de silencio. Enrique, muy buenas noches. Bueno, yo estoy encantado con lo que estoy escuchando aquí, estoy maravillado de la colaboración... ...que tiene el Comercio Granadino con la hermandad de Conferencia Granada... ...me ha encantado mucho escaparate, me encanta enormemente también la colaboración... ...que tiene la Federación de Hostelería con nosotros, pero perdonadme que os diga... ...sacar un cortejo a la calle cada día cuesta más dinero y yo estoy encantado de crear ambiente... ...en Granada de la Semana Santa, yo estoy encantado de que incluso se empiece el miércoles... ...santo o el miércoles de ceniza para que haya escaparate extraordinario... ...pero lo que buscamos la hermandad de Conferencia es una colaboración económica... ...meramente una colaboración económica. De hecho es posible, y estoy de acuerdo con Rocío, que se ha avanzado muy mucho en ese tema... ...y no me cabe la menor duda, yo llevo algunos años en este mundo ya, siempre reivindicando lo mismo... ...y desde que nosotros, Jorge nos llama para reunirnos y hacer un debate general sobre la Semana Santa... ...siempre sale a relucir este mismo problema, y ya son cuatro o cinco años, no sé, los que hablamos de todo... ...que estamos avanzando indudablemente, pero que lo que necesitamos es cariño económico... ...cariño económico, mi querida Rocío. Bueno, Enrique, yo por la parte que le voy a contestar, Jorge, si me permite, el Ayuntamiento sí da cariño económico. No te quema la verdad, yo estoy hablando de la Federación de Hostelería, no estoy hablando de la Ayuntamiento. Bueno, yo no estoy aquí representando a la Federación de Hostelería, el Ayuntamiento sí. No, 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 por supuesto. Y entonces, pues realmente quiero dejar eso claro, que además de todo el operativo que montamos gustosamente... ...en colaboración con la Federación, además, económicamente, este equipo de gobierno colabora con la hermandad y así seguirá siendo. Y nos encontramos muy satisfechos con la colaboración del Ayuntamiento, porque no solo el aspecto económico, es la sesión del suelo que utilizamos. Y además, gracias a esa sesión, hay palcos que nos permiten a las hermandades percibir economía pura y dura. Pero yo voy a que, como tú eres una magnífica y extraordinaria aconsejar, y estás haciendo una gestión extraordinaria para conseguir esa colaboración económica entre la Federación de Hostelería, que es además un hito que exigimos, fíjate, la hermandad y cofrería de hace mucho tiempo, que siga en el intento, pero que ya no hablemos de qué bonita Granada, qué bien están los hoteles, qué maravilloso el hotel tal que pone un escaparate extraordinario, o el comercio tal que lo pone qué bonito y que lo va cambiando todos los días. Eso es crear ambiente. Lo que necesitamos es un ambiente de orden económico. Muy bien. Bien, pues buscamos también más apreciaciones o más puntualizaciones de hermanos mayores. Tenemos por ella a Miguel Ángel Pelá, hermano mayor de la lanzada. Por favor. Sí. Sí, buenas noches. Feliz Pascua a todos. Yo, dos puntualizaciones a lo que se está hablando a lo largo de la noche. Una, efectivamente, vemos a la ciudadanía mucho más volcada con la ciudad. Yo, particularmente, he visto mucha más gente en la calle y eso es de agradecer. El tema de los pasillos que hablábamos antes, pues efectivamente no hace falta una formación o un punto de encuentro entre las instituciones que los llevan y las hermandades para que no pasen lo que ha pasado. Pero a raíz de lo que dice Enrique, y creo que es un llamamiento que las hermandades y cofradías hemos luchado mucho, yo creo que hay puntos de encuentro donde si hay voluntades se pueden conseguir. Aquí no hablamos del pequeño establecimiento que en su barrio colabora con su cofradía. Aquí hablamos del hotel de cinco estrellas que tiene sus camas llenas en Semana Santa. Y que quizás con un canon, por ser un hotel de cinco estrellas, podría colaborar con la Federación de Cofradías y a la vez con las hermandades de Granada. Y eso, relativamente, así bajamos, de cinco estrellas, de cuatro estrellas, de tres estrellas. Canon estipulado que colaboren con la Semana Santa para que ayuden a que esos cortejos que hablaba Enrique, pues puedan ser sufragados de alguna forma. Que ese beneficio que se obtiene sea mutuo para ambas partes. Y otra parte también muy importante a mi pesar es el tema de andar. Las hermandades tienen que, efectivamente, andar mucho más en las calles. Y no solamente por el espectador, sino por los propios hermanos que están en las filas. No puede ser que una hermandad, sea cual sea, haga que el nazareno, la mantilla, al final, el año que viene no se plantee volver a acompañar a su hermandad. Por lo cual, en eso sí tenemos que luchar mucho. Y estoy de acuerdo, como ha dicho antes Fernando, tanto a la hora de salir la hermandad en la calle, ponerla en la calle, como a la hora de volver. Tenemos que luchar para que las hermandades vuelvan temprano a las capillas y a su hora. Sin que suponga un retraso, sin que suponga un despiste, para que después las hojitas que tenemos puestas en la calle digan que hemos recogido a la una de la mañana. Y eso es la una y media y la hermandad todavía no ha aparecido por la cercanía del barrio. Pero Miguel Ángel, ¿pero eso por qué se produce? Pues mira, yo particularmente... En el caso vuestro, que fue una de las hermandades que... Yo particularmente... Al margen de que sabemos que el diputado mayor de gobierno iba sin reloj. Pero ese es otro tema. Yo particularmente que durante estos cuatro años la hermandad ha estado reduciendo su horario de llegada al barrio. De hecho, nosotros era una hermandad que llegaba a las dos menos cuarto de la mañana habitualmente. La hermandad era lanzada en los últimos cuatro años a llegar dos y media a una menos cuarto. Una como mucho el paso de palio ya estaba en la carpa. Bueno, pues tenemos que volver a esa misma sintonía. No puede ser que la... La hermandad debe ser desde la cruz de guía hasta su paso de palio. Todo por igual. No puede haber una diferencia entre los tramos del misterio y los tramos del paso de palio. Por lo cual, ahí tenemos que luchar nosotros. En nuestros informes de diputación mayor de gobierno, pues tenemos que ver dónde hemos tenido los errores, dónde hemos tenido los retrasos, cuáles han sido las circunstancias que lo han llevado a cabo y, sobre todo, luchar para que efectivamente eso se mejore. Ahí totalmente estoy de acuerdo que tenemos que alzar el mea culpa y las hermandades tenemos que luchar mucho más por eso. Muchas gracias, Miguel Ángel. Jorge, me va a permitir, porque ya que ha hablado Miguel Ángel de la lanzada, curiosamente, muchas veces nos quedamos con la hermandad desde el casco histórico del centro, ¿no? Yo este año he tenido una suerte, entre comillas, que gracias a la mano de mi niño, que tiene 11 años, que es un enamorado de la hermandad de la lanzada. Y siempre he andado, y estuve en la recogida de la hermandad del Viacrucis, que es una delicia, además, con un cortejo enorme este año, subiendo la carrera del Darro, y él estaba empeñado en llegar y ver la lanzada, ¿no? Yo casi siempre he visto el Viacrucis, la esperanza o la humildad, así, en el centro de la ciudad, pero nunca había decidido un martes santo, a cerca de las 2 de la mañana, a irme hasta el Zairín. Bueno, pues este año he disfrutado una barbaridad viendo a la hermandad de la lanzada de regreso, porque tiene un arrope y un cariño de la gente del barrio maravilloso, ¿no? Y tiene una recogida que, a pesar del reto de la carpa, que yo espero que sea el último año y que ya tengáis puerta al año que viene, sea de una manera o de otra, yo espero que ese sea el gran estreno de la Semana Santa de 2015, digo que yo he disfrutado enormemente, con un sabor de hermandad de barrio y con un cariño enorme, en esas calles del Zairín, curiosamente, a la lanzada de la Virgen de la Caridad. Presidente, ¿es posible resolver esos temas? Eh, si de lo que hablamos es de la carpa. De los dos, la carpa y el regreso. ¿En la carpa se le puede echar una mano desde la Federación de los Zairín? Yo creo que está por buen camino, según las noticias que yo tengo. Si continúan las gestiones que están haciendo, yo creo que los van a conseguir pronto. Y en el de vigilar los regresos que antes hablábamos y de alguna forma orientar cada vez más a las hermandades que se cumplan. Pues claro, ya forma parte de todo el conjunto de los horarios que se piensa hacer este año próximo, redimisionando lo que es el tema de los componentes de los cortejos y también, pues, viendo exactamente los tiempos de paso, no solo por la carrera oficial, sino también por la llegada a los templos. Pero ahí entrará también ese criterio tan granadino de muchos de los que son, siendo hermanos, están un poquito más alejados que piensan que, y a lo mejor es bueno contárselo y recordárselo desde un medio de comunicación, que para una vez que salimos, hombre, vamos a estar todo el tiempo que podamos en la calle, que eso es muy granadino, eso es muy bueno, ¿no? Pues vamos a lucirla, ¿no? Vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla, claro, evidentemente. Pero también hay que ser responsables de que si pone una hora, a lo mejor los vecinos del entorno, los tambores y cornetas, lo permite fácilmente y son condescendientes a las una y media, pero ya a lo mejor a las dos y media ya molestan un poquito más, sobre todo porque al día siguiente el más de uno tendrá que trabajar. No, porque los de dentro lo agradecen y los de fuera también, evidentemente. Y creemos que es mejor alargar los horarios y no, porque el Nazareno está agotado, la mantilla está agotada, de un plantón de una hora en un regreso, y los que están en la calle viendo disfrutan mucho más, si pasan poco más rápido, porque te quedan más ganas de repetir, que no si sufren un plantón. Yo creo que uno de los temas pendientes es la agilidad de los cortejos. Yo no digo que tengamos nosotros la culpa, las hermandades, yo el primero, de que los cortejos nuestros no sean lo suficientemente amplios. Pero es que puede ser que el que salga un año diga, pues no salgo más porque es que llevo dos horas parado, o llevo media hora parado en un determinado sitio. Y además con esos parones que son los que de verdad matan físicamente. Pues ya lo saben, eso es también para entenderlo. Había más la percepción. Armando Ortiz, teniente del hermano mayor. Armando, Juan, ahora, venga. Armando es que está en la primera fila y se le nota más. Buenas noches. En primer lugar yo quería felicitar a toda la Semana Santa de Granada en general, a todos los que participan en ella, desde las hermandades hasta cualquier institución, porque creo que ha sido una Semana Santa magnífica. Voy a dar algunas claves que creo que son importantes para hacer las reflexiones. En primer lugar, en 14 años, como hemos dicho, es la primera vez que hemos podido ver todas las hermandades en la calle y, por tanto, hemos podido ver toda la película de la Semana Santa y en toda su extensión. Creo que ha sido un buen momento para ver el magnífico esfuerzo que han hecho las cofradías y siguen haciéndolo, no nos olvidemos, y siguen haciéndolo en todos los sentidos. Por supuesto que hay muchas cosas que mejoran y esa de la parte que hemos tocado es una asignatura pendiente de nuestra Semana Santa, que tenemos que revisar todo. La forma de andar los cortejos, porque a veces no se anda lo suficiente y porque a veces andamos más en razón a cómo andan los pasos que cómo debe andar la cruz guía. Los horarios son para respetarlos. Tenemos que tratar de hacerlo todo en un sentido y en el otro. Tan importante es hacer la carrera oficial en el tiempo propuesto como regresar al templo también en la hora propuesta. Dependientemente de que se puedan conjugar de formas que se pueda hacer de distintas formas para que unas hermandades tengan unos horarios distintos, pero se debe de hacer. Armando, mantenga el teléfono, por favor. Vale. Otro tema que se ha tocado aquí, lo de los pasillos. Yo creo que hace falta educarnos en ese sentido, pero todo. Yo creo que si las hermandades andan mejor, los pasillos se deben de abrir cuando una hermandad ha pasado. Porque si se pasa en un tiempo prudente, deben de abrirse cuando una hermandad ha pasado. Se puede hacer de esa forma también, pero hay que tener mucho cuidado porque algunos incidentes han pasado. Y creo que se necesita una mayor agilidad y que, por otro lado, no sean tan constantes el paso de la gente. Pero hay otras zonas donde no se ponen pasillos y donde las hermandades no ha costado mucho trabajo avanzar. Al salir de cárcel, de la calle de la cárcel, para atravesar Gran Vía y continuar calle de la cárcel hacia calle Elvira, hay nueve pasillos. Ahí hemos tenido la hermandad de la Cruz Guía peleándose con la gente, por decirlo de alguna manera. Porque era tal masa que no se apartaba hasta que no llegaban algunos agentes de la autoridad. Y eso ha pasado también en el cruce de Pavaneras con San Matías. También. Ha habido un momento en que no se podía avanzar hasta que no llegaron dos agentes municipales y abrieron pasos, porque la masa era terrible. Otra reflexión que me gustaría hacer por esta magnífica Semana Santa que todos nos estamos alegrando porque al no aparecer la lluvia ha sido también la temperatura. Habían familias con niños, pero eso también nos da una idea de cómo tenemos que trabajar mejor nuestro horario a la hora de la salida y a la hora del regreso. Porque ha habido gente en la carrera para ver el silencio, en parte, lógicamente ha salido y no ha llovido, pero es porque había buena temperatura. Pero conforme más tarde nos envolvemos las hermandades y hacemos el regreso de las hermandades, más frío hace en Granada, sobre todo en otras épocas del año. Pero no siempre vamos a tener estos años y estas temperaturas. Casi nunca vamos a tener un año como este. Un año como este. Y estas temperaturas, eso será muy difícil. Bueno, y ya está. Y ya por último, yo sí quiero incidir otra vez en el aspecto de la hostelería. Será un deber moral, pero es un deber. Y lo digo porque todo el esfuerzo se está haciendo de la misma parte siempre. Y tenemos que sacar a las instituciones también porque están colaborando a su forma, de una u otra forma. Yo lo que pido es que pasemos a los hechos. Creo que hay que establecer estrategias determinadas, pero para mesas, mesas de debate y de reflexión con participación de todo el mundo, con la buena voluntad de todo el mundo, incluidas todas las instituciones interesadas, para que realmente nos demos cuenta que quizás eso es lo que le falta a nuestra Semana Santa. Le falta por parte, en un sentido de que la ciudadanía también tiene que sentirla como suya y la hostelería forma parte de ella. Y, por tanto, eso sería importante. Y nos queda trabajo para hacer. Lo digo en algunos aspectos porque, sobre todo, en la tribuna oficial, y lo digo ahora por ganivés, con esto termino, pues hace falta que la gente guarde un poco más de respeto. Que la gente, cuando se levanta un paso de silencio, de una hermandad de silencio, de cualquier paso, pero de silencio, aplaude. O que, por ejemplo, que es bastante asusanar que las entradas de los palcos sean delanteros. Y eso está perjudicando mucho. Primero, porque los niños que hay en muchos palcos bajan abajo a interrumpir absolutamente todos los cortejos buscando cera. Bajan, suben, bajan, suben. La gente, cuando tiene que acceder al palco y llega tarde, tiene que acceder por delante. Sé que la dificultad técnica existe, pero todo es posible. Habrá que estudiar medidas. Pero creo que todas esas cosas son mejorables porque creo que también forma parte de la Semana Santa que tenemos que creo que ya tiene un nivel suficientemente respetable como para que se le respete desde todos los ámbitos. Muchas gracias, Armando. Evidentemente, si fuimos capaces de poner un cohete en la luna, no vamos a ser capaces de poner una escalera en la tribuna de Ganeas con absoluta seguridad. Unos minutos. Nos queda todavía la tercera parte hoy en Granada Cofrade que hacemos como balance de la Semana Santa de 2014 desde el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Granada. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. ¡Gracias!